Buenos días, aquí estamos. Quiero enseñarles una nueva polla que agarré. Es una acil con suéter, una polla de tres meses. Está bonita la polla. Acil con suéter. Y pues vendimos también el calabazo, lo vendimos en esa mañana. Vendimos el calabazo, vendimos una polla suéter, una de las negritas. Y esa es una de las poillas que ya ve. A ver si la pueden ver mejor. Esta polla es una brinca. Cuando me la vieron me dijeron que esta polla ha estado sola por mucho tiempo. Cuando me la vieron me dijeron que esta polla ha estado sola por mucho tiempo. Que ha estado suelta. Miren, para que la vean mejor. Esa es la polla. Ahí ven lo acil en la polla. El color. Pero tiene suéter por color ya. Se puede ver las patas amarillas. Una polla acil con suéter. Muy fina la polla. Y se nota que a los pollos le gusta la gallina. Esta polla le quiero sacar a la criada con el suéter. Quiero sacar a los pollos. Pues ese pollo tiene suéter con Kelsun. Pero quiero meterle una gallina suéter con acil. Para darle fuerza. Que se mide más el pollo más fuerte. Y quiero que se le levante la pechuga más. Que se mide con un buen porte. Y la gallina la sirve mucho al gallo. Además que ahorita no es bueno meterse al gallo porque la gallina ha estado con otro gallo. Ha estado con otro gallo pero no ha ponido robo. Pero todo hemos querido asegurarse las cosas bien. Y que se limpien un poquito más. Y luego echársela. Todavía tengo tiempo para sacar de cría. No es apodita si yo creo que así se hace. Nomás que todo toma su tiempo. Si no saco este vean lo voy a sacar en agosto. Este agosto que viene. Van a haber pollos disponibles si quieren. Pero ahorita tenemos pollos que son 20 mil. Como ahí si ven. Se me hace que me salió un calabazo. La polla no ha cambiado de color. Siguen igual. Pero la otra es 20 mil. Y aquí tengo. Aquí están los pollitos recuperándose. Como ven. Tiene la cara dañada pero. El pollito está más en condiciones. Vamos a verlo para que lo vean mejor. Ahí lo vean. Ahí lo vean. El pollito. Conle unos gallinitos. Le puse dos a cada uno para que no estén solos. Para que se sientan. Feliz. Aquí tenemos el hero hatch. Un pollito. Es como hermanos de los otros. Lo más que. Nunca se. Nunca se. Ahí va los pollos. Nunca se quisieron. Pues se quedían los chiquitos. Ya que cumplieron. Cumplieron el mes y medio. Se comenzaron a topar. Como ven en otro video. Se toparon. Este es gallo. Ahí va el pollito. Chulada de pollito. Ahí va. Vamos para otro. El otro kerson con Hachi. Hijo gray. me gustó este pollo mucho porque pues me gustan los tres pero se me gustó cómo está con las patas de chiquitos pues no de grandes pero de chiquitos me gustó como pelea que tiene más fuerza que todo está bien aquí son bien blanco porque no tengo tiempo de dar algo como bien se puede salir qué